Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios El día no le va, señora, no me dirección a que se dedica Estoy no muy apurado, solo te su mano porque tanta brisa De momento en el que yo se mando, en el que no se quiera soltero La que yo contesto sería una palabra fina Que se lo dirá en cielo Cuando te parecen algo, mi rancho adorado, que eso da mi vida Señor, yo me cruce junto porque de ranchero no tiene la pinta Esta dulcera te gana de cosas, las ganas son de detalle Si quieres puedo contarte que soy traficante Me dice en el mayo Ya me pico la correa, todos mis muchachos seguimos andando Todo el mundo en su país, por fin que el amor será hecho La que yo no en la suerte, se que todo va a perderse la mía Y así va a dormir, y sin cumplirá, y sin cumplirá, y sin cumplirá Calle y me senta